Hola, soy Marco Rojespino, Certified Trainer de Google for Education y en este vídeo vamos a aprender sobre el botón trabajo de clase que se encuentra en Google Classroom. Ya habíamos creado la asignatura y habíamos aprendido que en tablón era un botón principalmente para comunicarnos con los estudiantes. En trabajo de clase es donde colocamos los trabajos, las evaluaciones, hacemos encuestas, dividimos el material y subimos material. Acá hay tres botones, el botón crear, el botón Google Calendar y carpeta de drive de la clase. El botón crear permite colocar el material en esta sección, en trabajo de clase. Podemos crear una tarea, que tarea no significa necesariamente que sea una tarea, también podría ser por ejemplo un informe, una evaluación en grupo, quizás que los estudiantes tengan que hacer algún vídeo. Cualquier trabajo que requiera un desarrollo va en tarea. Luego va tarea de cuestionario. Este botón es bastante útil porque uno simplemente hace clic y se crea un formulario tipo auto evaluación, como lo hemos visto en un vídeo anterior, sin hacer ninguna otra configuración. Uno hace clic y se crea automáticamente un formulario en modo auto evaluación, que simplemente edito y añado las preguntas, respuestas correctas, incorrectas, retroalimentación, como lo hemos visto en los vídeos previos. Luego está el botón pregunta. El botón pregunta sirve para hacer una pregunta a los estudiantes, ya sea de desarrollo o de alternativas. Por ejemplo, yo les podría preguntar que voten por alguna opción de algo que vamos a hacer o quizás les quiero hacer una pregunta para que reflexionen, que tienen cierto porcentaje de la nota, entre otras opciones. Después está el botón material, que es como lo dice su nombre, subir algún material o conjunto de materiales. Luego viene el botón reutilizar publicación. ¿Y por qué existe este botón? Porque Google Classroom almacena toda la información en la cuenta del administrador, en este caso del profesor, y por lo tanto si yo hago esta asignatura en el futuro nuevamente, hago clic acá y agarra todo lo de una asignatura que yo le indique que ya hice por Google Classroom al sistema y publica todo junto de nuevo sin necesidad de resubir el material. El material ya está disponible en mi Google Drive y por ende el sistema lo publica por mí rápidamente y eso me permite ahorrar mucho tiempo. Y después tenemos el botón tema que es para clasificar el material. Entonces hagamos una prueba. Por ejemplo, en tema yo podría colocar administración del curso y en este tema, que es una sección de todo lo que va a ir acá, puedo añadir el material que es la administración del curso, el programa, el calendario, cosas así. Después puedo crear otro tema que sea todo el material de la unidad 1 de esta asignatura. Siempre se crean de esta forma a medida que los añados van moviéndose hacia abajo, pero yo quizás quiero que administración del curso esté arriba. Lo arrastro y listo. Luego supongamos que quiero crear, subir un material en la unidad 1 que se va a llamar seminario. Coloco una descripción, que eso es opcional, puede ser por favor vean este material, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a añadir desde archivo desde mi computador algún material. Entonces lo tengo acá. Seleccionar archivo de mi dispositivo, documentos y acá está mi presentación del seminario. Subir, se está subiendo y listo. Recuerden que en Google Suite no importa el tamaño de los archivos, por lo tanto no se preocupen si pesa mucho. En crear, me sirve para crear algo que quizás no he inventado todavía y creo que esté añadido a la publicación, un documento, una presentación, una hoja de cálculo, un dibujo, un formulario. Esto está agregado y después lleno acá, si esto es para todos los alumnos o para alguno en específico, le asigno el tema que ya había creado previamente, ¿cierto? Esto era el tema unidad 1, ahí creo que quede este material y lo publico o, como habíamos visto previamente en otro vídeo, lo programamos para que se publique solito un día a una hora específica. Hago clic en publicar y ahora el material debería aparecer acá. Muy bien, en la unidad 1 ahí está el material donde yo le dije que se pusiera ese material de seminario, pero quizás me equivoqué y lo quiero mover a administración del curso, simplemente lo arrastro, muy sencillo. Luego viene acá el botón de Google Calendar, que Google Calendar es un calendario que se hace para esta asignatura si es que hay cosas que tienen alguna fecha límite para realizarse, por ejemplo evaluaciones, tareas, trabajos, pruebas. Se crea un calendario siempre para que los estudiantes se organicen y también para el docente, eso es opcional para usarlo. Después viene el botón carpeta de Drive de la clase, todo lo que yo suba acá se sube automáticamente en Google Drive como un respaldo de la clase. De tal manera que siempre en Google Drive voy a tener todo el material de una asignatura específica en una carpeta que se crea de forma automática. Estos son los botones de trabajo de clase y en un siguiente vídeo vamos a ver las tareas y tipos de cuestionario que podemos hacer y qué configuraciones hay que poner. Ahora veamos, quiero que vean cómo se ve una asignatura final con todo esto llenado. Entonces acá tengo el curso de preparación de la Unacom, donde yo inventé por ejemplo administración del curso, ese tema, donde coloqué programa, calendario, etcétera, pero también hice una sección que se llama cómo es la Unacom para que los estudiantes sepan cómo es, cómo funciona. Los resultados de los ensayos que hicimos, sus notas las puse acá, los controles que tenían que hacer en línea, los puse acá, las clases de los docentes, ensayos que hicieron, los resultados que tuvieron, reconstrucciones, preguntas, material extra, material por área de conocimientos, etcétera, etcétera. Entonces acá la gracia es que no existe un material docente, un material alumno, novedades u otras secciones predeterminadas. Yo invento las secciones que quiera con los temas que puedo inventar. Entonces, ¿qué es trabajo de clase? Donde subimos evaluaciones, preguntas, material y las podemos clasificar por algún tema que yo quiera.